San Andrés Himno de júbilo y gloria Fue compuesto con todo el amor En las bellas montañas de Antioquia Hay un pueblo altanero y soberbio Que venciendo lo agreste del suelo Va entonando con fe su plantar En tus fértiles valles cultivas De la caña fragante dulzón Y a lo lejos perciben se aroma De los verdes cafetos en flor San Andrés, San Andrés Que cantamos con el alma y con el corazón Este himno de júbilo y gloria Fue compuesto con todo el amor